Nuestra salud debe ser nuestra principal preocupación. En estos momentos también debemos de cuidar de los demás con nuestras acciones. Ese siguiente promocional de la Secretaría de Salud del Estado nos dice y nos recuerda también que el exceso de velocidad mata. Seamos conscientes, por favor, a la hora de manejar nuestros vehículos. El es Pedro. Hoy se cumple un año desde que un automóvil lo atropellara a 50 kilómetros por hora. El exceso de velocidad mata.